Música Hola gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Planta contra Sonic Garden Warfare 2 Vamos a continuar con este gameplay Teníamos que hacerlo de jardines y cemeterios Así que vamos a continuar haciendo el gameplay El último era de... El Gran Norte Blanco Vamos con dificultad normal porque difícil y locura es imposible Hasta que no me acostumbre al juego Vamos, esperamos a que cargue el portal A que se active Vamos Perfecto, Gran Norte Blanco Desde la profundidad de los zombies lanzan un ataque sin cuartel al Gran Norte Blanco ¿Podrán liberar al Rishety y comenzar una nueva edad de hielo? Eso no lo sabremos hasta que lo comprobemos Tenemos que conquistar todos los jardines Vamos Captura la colina helada Bueno, está bien Dr. Zombie Vamos a hacer eso Vamos a capturar esa colina helada Vamos a hacer equipo con mis amigos Vengan por acá Bueno Vamos con el... Ahí está mi amigo Veamos acá que dice Caución Bueno Bueno, tal vez tengamos que tener cuidado por ahí Eh... ¿Dónde está mi amigo? El Aistar Bueno, ahí viene mi amigo el Aistar Ahí viene Ahí vienen las plantas Bueno, vamos a destruir sus papapuns De los... Bueno, vamos Tomen esos manitos No va a flotar, bueno, explotó mi amigo Voló Ahora lo he reído lo más rápido posible Bueno, a ver amigo Bueno Sobrevivió Pero vamos a revivirlo Digamos que soy como el médico acá Para revivir a mis amigos Vamos Vamos a matarlos Vamos Vamos, malditos Mueran Mueran Malditos Mi amigo Mi compañero El científico Vamos Eliminado Ay, no, no, no Me van a comer Me van a comer Me van a comer Ay, no Eliminado Justo a tiempo ¿Dónde? Ay, ay, ay Bueno Mi amigo Ven acá Vamos Vamos a curar a nuestro amigo Aistar Vamos Eh, perfecto Vamos por acá Bueno, como que se me empieza a labiar un poco porque estoy grabando Tal vez sea momento de buscar otro programa para grabar los juegos porque... Ay, me mataron Estaba en fuego cruzado No podía evitarlo Quería seguir a mis amigos para curarlos Así que vamos a elegir al mismo Eh, bueno, perfecto Vamos Nuestro amigo Ingeniero ya repara... Ay, bueno Hay un 5 eléctrico por ahí Vamos a meterlo Eliminado Vamos Vamos a tirarle nuestras pequeñas bombicas Vamos Eh, hay un pequeño Vicente por acá Ay, no me di cuenta que me había tirado justo una bomba de frijol Me hizo volar Ay, ay, ay Mi amigo, mi amigo, mi amigo No, no creo que me he reído Ahí, ya, tenemos un portal activado Vamos 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 a hacer equipo con los zombies Y vamos a matarlo Vamos Vamos Vamos, lo logramos Sí, lo logramos Lo logramos Lo logramos Vamos a tirar esto por ahí Vamos Lo logramos Lo logramos Captura la pista de Hop Está bien, Dr. Zombie Vamos a hacer esto Vamos a capturarle la pista de Hop Hay una carnivora No puede escapar Maldito, muere, 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 muere Ay, no, me mató, me mató Ah, no, no Justo lo maté a tiempo Vamos Acá está mi amigo, la Istar Lo vamos a curar Vamos a hacer equipo con el Istar Vamos Vamos a ir detrás del Istar Hasta que Regenere toda su vida Toda su salud Al máximo Ahí está Está curado por completo Vamos a ir de acá Vamos Vamos a matar a esas plantas Ay, no Soy muy pésimo Contando a las plantas Así que Ya tengo Bueno, vamos Vamos por acá Tenemos La mitad de la salud que nos quiera Hay que aprovechar eso Bueno, al menos Tenemos que matar eso Plantas Vamos a atrevivir a mi amigo Ay, me comió No lo puedo creer Estaba haciendo tan buen equipo Bueno, al menos vengaron mi muerte Mardisquitos Voy a resurgir de nuevo Vamos Vamos de nuevo por acá Tiremos eso ahí O eso otro ahí Toma eso Maldito Maldito Ay, te odio Casi revivo al héroe Lo iba a lograr Si no fuera por ese brote de bambú Vamos de nuevo Vamos al teletransporte Toma eso, maldito Maldita rosa Muy bien todos mis amigos Están muriendo ahí A los puentes Porque no saben Maldito Muere, muere, muere Muere Ay, maldito ¿Quién fue? Bueno, un amigo mío Va a conquistar esa zona Pero lo van a matar Seguramente Son dos Uno Uno solo Ahora son dos Vamos lo más rápido posible Espero que logren conquistarlo A tiempo Vamos ahí Ay, ay, ay Vamos ahí Vamos al amigo Logramos conquistarlo Captura la cabaña secreta Bueno, está bien Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Otro zombie Vamos a capturar La cabaña secreta Vamos a ir Cuidadosamente Vamos acá Con mi amigo acá Por acá Por este camino Bueno Mi amigo se fue por ese lado Seguramente a reparar El teletransporte Que está por ahí Nosotros vamos a Encargarnos de capturar El cementerio No, el cementerio no Es el carril Bueno, a ver Veamos por acá Seguro está repleto Vamos por ahí Vamos por acá Vamos a tomar un atajo Sí, ahí está mi amigo El ingeniero A ver, a ver Veamos Ay, viene justo acá Es que maldita planta Muere 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 Ahí lo matamos a tiempo Toma eso Se lo comió Maldito Toma eso Muere Bueno, no murió Eh, vienen amigos Por acá Bueno, no vienen Maldito muere Maldito muere Al parecer no muere Pero van a venir por acá Lo sé A ver amigos Correte por acá Ahí vamos Vamos por acá Muere Maldito muere Maldito muere 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 Lo estamos logrando Logramos revivirlo a tiempo Pero nos tiraron un brote de bambú Malditos Lo está consiguiendo uno Dos Lo están consiguiendo Gracias Lo logramos Captura el paso de ventos Vamos a revivir a mi amigo Vamos a revivir a mis amigos Para que batallen por nosotros Perfecto Bueno, no me hizo nada la bomba de frícol Así que bueno Vamos Perfecto Vamos por acá Bueno, acá nuestro amigo también volvió a caer Vamos Vamos, vamos, vamos No hay nada por ahí Vamos a capturar ese El siguiente jardín El lugar ventoso Peligro, peligro Bueno, vamos por acá Creo que nos estamos aproximando al rey Yeti Si mal no recuerdo Tenemos que liberar al rey Yeti Bueno, tengo la salud al máximo Así que vamos a hacer lo posible para matar a las plantas Ahí viene La más suerte increíble Ay, no, 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 no No quiero que me mate Ahí, pero para cualquier lado Maldito Toma eso Maldito 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 Me mato ¿Quién fue? Señor Espinas Disparo de pinchos No, me va a revivir ninguno Así que vamos Acá está mi amigo No, 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 no Vamos Ay, permiso, permiso, permiso Ay, maldito pirata Ay, maldito Vamos a ir nuevamente por acá No, no, no Vamos por acá, señoras y señores Creo que por acá es un pequeño atajito Teletransportación, ahora Teletransportación, ahora Creo que mis amigos están por acá Sí Acá está mi amigo El, ahí está Maldito No Me convirtió en una cabra Te odio Maldito Me convirtió en especialista Disparo de pinchos Bueno, no importa Vamos Vamos al portal Creo que me va a ser más rápido Ir por acá para el portal Vamos, 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 vamos Tomen eso Ay, se me está leyendo todo Ahí está Bueno, no hay nadie Vamos Maldito Muere, muere Hay un congelador por ahí cerca Vamos Malditos Revivan Vamos Vamos, vamos, vamos Lo vamos a conseguir, señores y señores Solo hay que tener confianza en sí mismo Genial Vamos Estuvimos a punto de conseguirlo, señores Vamos Vamos, 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 vamos Lo conseguimos No, no, no Vamos, vamos, vamos Escapemos, escapemos, escapemos Escapemos Retirada, retirada Oh, no lo puedo conseguir Ay, estuvimos a punto, señores Dudo que lo logremos Tenemos un minuto Solamente queda poco para conquistar ese jardín Si no, será nuestra derrota No vamos a poder recuperar al Yeti perdido Vamos Vamos con mi amigo Vamos Logramos conquistarlo Usan estos espejos para descongelar al Rayshet Está bien, Dr. Sun Vamos a descongelar a nuestro amigo El Rayshet Que sería el Rayshet De este hielo Invernadero ventoso Vamos Tenemos poco tiempo Cuatro minutos Cuatro minutos y cincuenta segundos a partir de ahora No te me adelantes, amigo Soy tu compañero Después de todo Tenemos que hacerlo juntos Ay, seguramente están repletos acá Pequeños invernaderos Glizantes de hielo Tomen eso, Montos Tomen eso Ay, no, 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 no Era mentira Vamos, vamos, vamos Vamos a descongelar al Rayshet A mi amigo Bueno, activado ¿Dónde está nuestro amigo? Creo que está por ahí Ahí está nuestro amigo Está atrapado Ay, no, 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 no No es hora de distraerme ahora No es el momento Bueno, vamos por acá Tengo cinco de vida Muy poco Vamos Bueno, vamos Vamos a revivir a mi amigo Ay, va a estar atrapado No, 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 no Por favor Estamos descongelando a nuestro amigo Al Rayshet Veamos Tomen eso Tomen eso Iluminado Y miren Acá está nuestro amigo El Rayshet Vamos a descongelar Los zombies Están derritiendo el hielo Ahí está Dave No, se comieron a mi amigo Lightstark Jajaja Mágrito Te vamos a vengar Te vamos a vengar Aunque sea el último Que hagamos Voy a revivir a mi amigo Lo logré Vamos Vamos El hielo se derrite Hay que detener a esos zombies Bueno, no nos pasa detener De ahí Nosotros somos invencibles Invencibles Bueno, antes de nada Tenemos que derretir a ese hielo Tenemos dos minutos No, eso ya está Tenemos que ir ahí El Rayshet está casi liberado Májajaja Vamos a liberar al Rayshet No, maldito Tenemos muy poco tiempo Para liberar al Rayshet Vayamos, vayamos, vayamos Creo que lo lograron Está bien Lo lograron Vamos ¿Dónde está? Estamos descongelando el Rayshet Señoras y señores Vamos a revivir a mi amigo Lo logramos Señoras y señores Vamos a ver a mi amigo Al Rayshet Es descongelado Ahí estoy yo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Lo logramos Logramos liberar al Rayshet Así que vamos a tener Una nueva edad de hielo Nuestra victoria fue plena Señoras y señores ¿Cuántas monedas tendremos en total? 12.988 ¡Esa! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! Bueno, no importa Bueno, terminamos con jardines y cementerios Eran los únicos dos Después vamos a hacer con el Ya habíamos hecho la de acerto herbal Jardines y cementerios Lo que vamos a completar Ahora vamos a hacer En el próximo gameplay Voy a hacer de derrota por equipos Va a ser el primero Cubresen en dificultad normal Espero que les haya gustado el gameplay Nos vemos hasta el próximo video Sinceridad Bueno gente Espero que les haya gustado Denle manita arriba Y suscribanse Hasta el próximo video gente Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!